Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás del curso guiontrading.com Hoy es jueves 6 de septiembre de 2018, el mercado acaba de abrir, son las 9.32, hora local de Nueva York Vamos a ver, he conectado un poco tarde, el SPY ha abierto con un 0.03%, no está mal, uy, voy a quitar esto porque no me gusta, pensé que lo configuré ayer pero no Bueno, vamos a ver como será la sesión de hoy, voy a guardarlo porque si no luego se me va a olvidar y va a ser peor, vale, vamos, perfecto Bien, vamos a ver un repaso a las perdidoras rápidamente LE, tiene un SPY de 5 céntimos, me gusta bastante, LE al quiebre del 25, mirad el otro que viene aquí vale, vale, el quiebre del 25 para LE, vamos a tener la LE y OVA, nada, nada ZLAB al quiebre del 50, todavía le queda un poco tiene SPY de 4 céntimos, no está mal, ZS, también tiene una pinta ZS, ALRM, nada TNB, eh, nada Nada, nada, no, nada MLCO MLCO, eh, bueno, no lo ha hecho mal, eh Pero paso MUG está bajista, eh Ojo con MUG está en el 3,9% Es una grande, una dinosaurio, como la llamo yo, y puede estar bien Eh, vamos a ver, haciendo un repaso muy rápido Vamos a ver las activas, a ver si viene alguna activa, bajista, vale Eh, MUG, bueno, por supuesto El quiebre del 50 de MUG sería interesante, lo que pasa es que, bueno 20 céntimos, no hay lotes, paso Eso es, dejarse ya por el mercado y nos apetece FACE también está bajista N, B, E, V Vale No me voy a dar tiempo a ver que compañía presenta uniformemente resultados Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer uso del top 20 de la aplicación A ver si los tiempos son los que son, y ya está Y, Y, OVA, nada Vale LE ZS, bueno, nada Bueno, LE no se me actualiza gráfico, vale Eh, si tiene un pequeño problema Veis, 20, veis el level 1, ahora sí De hecho, alrededor de 50 No se me actualiza el gráfico, veis Eh, ahora sí está respondiendo bien, vale Pero antes no Bueno, tiene el mínimo de la sesión en 20-10 Eh, 20-10 Como veis aquí en el level 1, vale Y aquí en el gráfico también lo muestra Eh, tiene una vinta, está en menos 18,2% Esta compañía tuvo que presentar uniformemente resultados o algo Porque si no, no es normal que esté así Vamos a ver Os lo presentó ayer, o los ha presentado hoy en pre-market probablemente Vamos a ver Eh, estoy viendo la web de Vamos a ver Curso y en trading, vamos a ello A ver Si LE ha presentado el informe de resultados hoy en pre-market Y no tengo que ser buenas, vale Como podéis ver aquí Lo estoy viendo aquí Este es el panel de seguro proyectivo de la web Y aquí veo las noticias Hay un montón, por cierto Importantes Y las compañías que ha presentado el informe de resultados y cuándo En pre-market LE lo ha presentado, vale Hay muchas más y luego en pre-market van a presentar estas Marvel entre ellas, vale Sigamos 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 Ahora parece que va a ir a por el 25, vale El techo acaba de ir Y... Uy... ¿Qué ha pasado? ¿No ha podido entrar? ¿Qué ha pasado? Ahora... ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué mal! He entrado fatal Chicos ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno, no pasa nada Se ha entrado mal porque no me he dado cuenta Ha sido un error He entrado en 20.2, vale Con mil... Con un lote de mil acciones no pasa nada Porque el precio está en 23 En 20.32... 30... Bueno... Pero lo he hecho mal No sé por qué no me he entrado bien a la primera No... Creo que no he hecho click bien Y bueno... Ha sido un fallo mismo Voy a asumir el fallo, eh Voy a asumir el fallo y voy a ver Porque la acción tiene buena... Bueno, pues... Vamos a ver L.E. está ahí De hecho me voy a preparar un lote... Va a romper el 20 seguro, eh Me voy a preparar un lote de... 500... Vamos T.L.R.I. Al quebre del 82... Eh... Lo acaba de hacer... Y ya me lo he perdido No pasa nada Qué fallo L.E. Qué fallo en L.E. C.R.M. El SPY está ahí Haciendo un poco... De las suyas Un poco el pavo ¿Vale? Así que... Vamos a hablarle con respeto al SPY Por favor No perdamos las formas ZS Bueno... Así que la apunta también aquí Eh... Bueno... Perdí un poco la concentración No pasa nada Vamos a por ello otra vez Vamos a nuestra rutina Que es... Lo que nos da de comer ¿Vale? Eh... 5 centimos de SPY Por debajo del BWAP Cerca de 50 Poca volatilidad Para S.O.N.C. Paso EIT Paso Paso M.A.K.D. Paso M.U. Paso N.E.P.T. Paso Vamos a ver los dinosaurios A ver cómo van Bada Tesla M.U. 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 va a la baja, eh M.U. va a ir a la baja Y va a romper el 4724 Que es el mínimo de la sesión El SPY está bajando ahora Y yo creo que Que lo va... Va a ayudar a M.U. A bajar más Netflix NVIDIA Está a la baja Uh... NVIDIA Que raro Apple está a la baja también 425.50 Eh... 525.50 Ojo que tiene el mínimo de la sesión ahí Y... Lo está planteando, eh Ojo Ojo Que Apple Lo que pasa es que tiene una gratilidad tal Que es muy peligrosa de operar Pero si da la oportunidad Y da un stop Está consolidando un poquito aquí A ver si consolidara un poco Y nos diera un stop de 10 céntimos 20 céntimos Recordad que el stop lo tomo respecto a la vela anterior Ahora mismo no podría entrar porque me está en un stop de 20 y pico Y paso, vale Pero... Vamos a ver este man sales Algún lote por aquí 50 Vamos a ver, vamos a ver No le quito ojo a LE, eh La tengo en el account manager No le estoy quitando ojo El SPY está bajando ahora Mirad lo que está haciendo Vale Una vela potente Vamos a ver Si anima A las bajistas Vamos a Apple 0,53% para Apple Vale Bueno Quizás tengamos A ver Iba a decir que Quizás tengamos que esperarlo un poco más Pero Apple es Una grande Y puede hacer lo que quiera, vale Vamos a ver un poco Apple Vamos a ver Esto que habéis visto aquí es un Fallo gráfico, vale A veces pasa Vamos a ver Un poquito más, Apple 50 Quedan 30 segundos Para que termine esta vela Y va a romper el 50 Acabo de entrar con un lote De 500 acciones en Apple Vale Confiando en el quiebre del 50 He entrado en 225.56 Como veis Yo creo que va a mirar los lotes Que hay en el 50 Que hay en el 50 Ahora es cuando tiene que entrar mucho volumen Aparecerá en el Taman Sales Y break Break Pero un break muy light Lo ha roto hasta el 225.41 Vale Ahora lo que sería bonito Es que tuviera continuidad Yo he entrado en el 56 Me está dando ya un poco Vale Me quito un parcial Y el otro parcial entero Me lo voy a quitar Cuando diga mi precio de entrada Quizás un poquito más Muy bien Apple Vamos a Apple Un poquito más a Apple A por todas a Apple Me quito más de Apple Vale Mirad que bien Le hemos sacado 97 dólares a Apple Una acción muy complicada de operar Mirad que velote ha hecho ¿Vale? Había Uy wow Uy wow Lo que acaba de hacer Bueno Increíble Yo por desgracia estaba fuera de la operación Pero bueno Increíble Mirad todo el volumen Mirad el Taman Sales Se ha vuelto loco Mirad todo el volumen que ha entrado en Apple ¿Vale? Una auténtica barbaridad Bueno y aquí estamos con nuestra amiga Ele A ver si decido romperme el 20 El 20.10 hay un rote de 40 Esto ya sabéis que son compradores Y lo que estoy esperando ahora Es que entren vendedores de aquí Que son los que están aquí Entren vendedores para satisfacer toda esta demanda Y hagan bajar el precio de la acción Eso es un breakdown Y el breakdown Debería hacerlo rompiendo el 20 con fuerza ¿Vale? Eso es lo que me gustaría Aquí ha entrado mucho volumen Como veis en esta vela Mucho volumen vendedor Sería bonito que continuara entrando ese volumen Y esos 50 se transformara en 200 Lo que pasa es que la acción Pues para hacer lo que le dé la gana Como es habitual Uy wow Lo que acaba de hacer Y lo ha vuelto a hacer Bueno Lo que pasa es que entra Lo he pillado un poco tarde Pero mirad que maravilla lo que ha hecho Que barbaridad Que vela He estado aquí en 400$ Y no me ha dado tiempo a quitármelo Porque mientras hablaba Me estaba preparando La salida del parcial Ha sido fallo mío Pero bueno No pasa nada Vamos a... Una vela tan fuerte Puede poderte manifiesto Que existe cierta continuidad ¿Vale? Vamos a ver Lo que es capaz de hacer Quedan 5 segundos Para que termine esta vela Vamos a ver como arranca la siguiente vela Tengo esto muy poquito Me ha picado un parcial No me refiero de esos movimientos que está haciendo Tengo 200 acciones Ahora lo que voy a hacer es estar muy atento Disfrutar de la posición Y estar muy atento por si Hace un pullback A partir de entrada Salir y cerrar ¿Vale? Y no pone en riesgo Los céntimos que hemos arañado Vamos a ver Si lo consigo Si lo consigo Vamos a ver Si conseguimos Un poquito más Si Vale Parece que va a hacer algo más Aquí con un parcial más Vamos El mismo Está en mínimo ahora 19.75 ¿Vale? Que pena no haber salido aquí con un parcial Desde luego hubiera obligado el objetivo Vale Una vuelta a precio de entrada Me tira 120 dólares para LE Ya No está mal Hacemos un repaso rápido Las acciones perdedoras LE Gracias RIBT Pues ahí la tenéis Muchas gracias por no avisarme Chrome IOBA ZS Nada ZLAV ZLAV Está Bueno Pues está Está con poco volumen Pero Si va a hacer algo Puedo hacer un breakdown Desde luego Tiene configuración de breakdown O sea De hacer un break para abajo ¿Vale? Y tiene un recorrido Pues eso Veinte céntimos Diez céntimos Tiene un split solo de uno Poca volatilidad Paso ALRM Al quiebre de cincuenta y cuatro dirá Está bien Eh Ahora ya paso DOCU Eh Bueno El quiebre de Buah Tiene split de treinta y cinco céntimos No puedo operar esto Mucha cara para mí INFM MLCO ABUS DRNA NA Perdón MU Sigue bajista ¿Vale? Eh Sigue bajista Y Va a seguir un poco más Cala TNB Eh GALT Calac ¿Vale? Ciento trece para Calac Catorce céntimos de split Eh Eh Acabo de entrar con un lot de mil acciones en Calac Eh Me he equivocado en el lotaje ¿Vale? Tenía que haber entrado con muchas menos Por el split tan alto que tiene Pero he entrado Eh Me he dado Eh Esa licencia por Estar en positivo y estar cómodo con el día ahora Aunque ha abierto la posición y he abierto con menos cuatrocientos Tengo un precio de ciento doce punto ochenta y dos y está en ciento doce punto setenta y cuatro Tiene un split de veinte céntimos ¿Vale? Es mucho Me preparaba ya un lote de quinientos Un parcial de quinientas acciones para salir Yo creo que va a romper el cincuenta y además lo va a romper con fuerza Es una acción Tiene una configuración bajista importante Mirad lo que acaba de hacer Me acabo Me quito quinientas Me he preparado otras trescientas Perfecto Gracias Y ya Ahora vamos a disfrutar un poco de la posición Estoy Perfecto Muy bien Va a romper el ciento doce Es capaz De romper el ciento doce Lo acaba de romper con poca fuerza, poco volumen Pero No quiero jugármela demasiado Lo va a seguir rompiendo La verdad es que tiene un impulso tremendo Es como consecuencia del split que tiene Por eso Lo he hecho mal Tiene que haberla peleado con quinientas acciones Pero Porque al operarla con mil he entrado con menos cuatrocientos ¿Vale? Directamente por el split que tenía abierto la acción Pero da igual ¿Vale? Estaba doscientos arriba Y estaba dentro de mi margen de maniobra Aunque esté mal dicho Pero es así Mirad lo que está haciendo ¿Vale? Y sabéis lo que voy a hacer No voy a ir porque No quiero que me haga un pullback Y me quite Lo que me está dando Que está bastante bien Me faltan por realizar ciento ochenta y cuatro dólares ¿Vale? Está en ciento doce punto setenta y tres Yo he entrado en ciento doce punto ochenta y dos Esto es una maravilla Señoras y señores Toma jeroma Pastillas de goma Esto es para agregar O sea Yo debería quitarme un parcial Incluso agregar 100 acciones más Toma ya Me pido Gracias a todos Por vuestros aplausos Y vuestras Felicitaciones Le acabo de sacar A KLAC 562 dólares Pues Tampoco me haya pasado esto nunca En una operación Así que Bueno Lo celebro En la soledad De mi De mi monitor Y mi portátil Pero Que sepáis que estoy muy contento Muy satisfecho Por esta operación Y sobre todo por el día Tres acciones operadas Tres operaciones Muy contento Un total de 779 dólares Eh Satisfecho Espero que os haya gustado Esta sesión Si tenéis alguna duda Un comentario Me podéis escribir un correo Que tenéis en la web Lo vais a ver claramente Y O podéis dejarme un comentario En el vídeo Hasta Luego Subtitulado